Desde este momento los emprendedores que resultaron afectados por la fuerte temporada de lluvias que vivió el Valle del Cauca pueden postularse a la convocatoria Valleín Ola Invernal, un fondo exclusivo de la gobernación del Valle del Cauca que brindará apoyo a quienes en medio de las emergencias lo perdieron todo. Es una convocatoria absolutamente innovadora porque nuestro departamento sufrió producto de esa ola invernal tan fuerte, donde hizo que muchos cultivos se dañaran, donde muchas empresas, sobre todo el sector pecuario, también se acabaran pero también hay algunas empresas como las tiendas comunales en corregimientos y en veredas desaparecieran. Bueno, nosotros tenemos un incentivo de mil millones de pesos que son categorías multisectoriales, o sea que puedes participar de cualquier sector económico, cinco millones para cada uno. ¿Cómo postularse a la convocatoria? Los interesados deben inscribirse a través de la página web www.cijesi.valledelcauca.gov.co slash fondovalleín slash ola invernal slash 2023. En este sitio encontrarán los formularios donde deberán completar los requisitos como información del perfil del emprendedor, información básica de la persona, acreditación de documentos como declaración juramentada, registro único tributario y el formato de aceptación de términos. Decirles que hay unos formatos, hay que diligenciarlos, pero aparte de eso, debes tener declaración juramentada de que sí sufriste producto de la ola invernal. Colocar tus evidencias, fotografías, videos donde se ve la afectación directa. También decirles que nuestro equipo de gestores están al servicio de todos ustedes para que puedan diligenciar los formatos si requieren la asistencia de manera presencial. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 23 de junio.